¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Continuamos con esta enseñanza porque estamos en la presencia del Señor. Yo sé que los que están en el cielito y en el cielote, dice el versículo 21. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribuno y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodía, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quiera y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pida te daré hasta la mitad de mi reino. Bueno, una de las cosas que nos puede a nosotros llamar mucho la atención acá, toda esa enseñanza que nos viene ya enfocando la gran bendición para nosotros acá, es que encontramos bien claro acá que dice, pero venido un día oportuno. Cuando hablamos de día oportuno, estamos hablando que se presta para cualquier eventualidad, para cualquier eventualidad. Y aquí ya lo tenemos y vamos a ver cuál es la eventualidad que estaba pasando allí o la que se estaba prestando allí, en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños. O sea que Herodes estaba de cumpleaños. Y a mí acá me llama mucho la atención y es bueno, ¿por qué hago énfasis en esto que nos debiera llamar la atención? Porque ¿cómo pasa usted y cómo festeja usted su cumpleaños? Fíjese en la condición que lo festeja Herodes. Herodes lo festeja de una manera muy mala, de una manera que deja muy mal ejemplo. Y una de las cosas que nosotros debemos aprender acá en esta enseñanza es cómo debemos aprovechar nuestro momento de eventualidad, nuestro momento oportuno. Una de las cosas que nos enseña esta enseñanza es que debiéramos estar más cerca de Dios y no retirado de Dios. Aquí se le cumplió a Herodes lo que dice en Ecclesiastes 10, que una mosca muerta en el frasco de perfumista da mal olor. Hace una pequeña locura al que es sabio. ¿Cómo es posible que un rey esté en estas condiciones? ¿En cuáles condiciones? Vamos a verlo. Y antes de mencionar cómo estaba este rey, quiero enfatizar en el cumpleaños, con todo respeto, que lo evalúe de esta manera, pero quiero hablar del cumpleaños de mi pastor Puerta. ¿Cómo cumplió el día oportuno? ¿Qué hizo el doctor Puerta? El doctor Puerta se reunió aquí con todos nosotros, no dejó el matutino, se mantuvo en el matutino, predicando la palabra. Él se pudo haber ido con sus hijos, se pudo haber ido con su familia, se pudo haber ido y se le prestaba y se le aceptaba, pero Él no hizo eso. ¿Por qué? Porque Él, el día oportuno, lo aprovecha en lo que le ha enseñado el Señor, a predicar la palabra. Y ese día nadie se perdió. Muchas almas vinieron a Jesucristo, porque en vez de ir a practicar su Dios oportuno por allí, con la familia quizá por otro lado, salió por los cinco continentes el mensaje. ¡Borrachos se salvaron! ¡Borrachos se salvaron! ¡Mírese! ¡Mírese! ¡Drogadictos se salvaron! Personas que tenían problemas en su casa se les resolvieron. Cantidades de personas mandándole y dándole felicitaciones. ¿Por qué? Porque Él, su tiempo oportuno, nos ha dado el ejemplo que lo quiere tener muy cerquita de Dios. Entonces, una de las enseñanzas en esta mañana es que tu día oportuno de festejar tu día de cumpleaños debiera ser cerquita del Señor, predicando y extendiendo el reino del Señor. Y dice que, ¿qué hizo Él en el nombre del Señor en este día oportuno? En que una cena, Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. O sea, que ahí habían personas muy principales reunidas. ¿Pero qué estaban haciendo? Tomando aguardiente. Fíjese, ¿qué estaban haciendo? A lo mejor, no lo dice la Biblia, pero ¿qué hacen los borrachos? ¿Qué es lo que hacen? Hablar incoherencia, estar planificando planes terribles, negativos, en vez de hacer qué? En vez de hacer cosas buenas, su Dios oportuno, debió haber estado haciendo Herodes. ¿Qué debió haber estado haciendo Herodes? Pensando y planificando cómo hacerle bien entonces a Jerusalén, cómo hacerle bien a la ciudad, cómo hacer bien para los pobres que estaban pasando necesidad y hambre. Pero en vez de estar pensando eso, ¿qué era lo que estaba pensando? Estaba pensando cómo acostarse con su ahijastra. ¿Qué cosa? ¿Y quién es el que pone eso? Eso lo pone el diablo, que el Señor lo reprenda y que las malas disposiciones aprendan en esta mañana que las disposiciones suyas y oportunas la debe aprovechar con quién? La debe aprovechar con Jesucristo, porque el que piensa como piensa Cristo le va bien y hace bien, pero el que piensa como piensa el diablo no le puede ir bien, él va a hacer lo malo. ¿Y qué es lo que piensa el diablo? Destrucción. El diablo lo que quiere es tenerte en la droga, el diablo lo que quiere es dañar los reinos, el diablo lo que quiere es destruir, pero la Biblia dice que Cristo vino para que tengamos bendición, para que tengamos vida eterna, para que tengamos abundancia, para que tengamos todas las cosas buenas, porque eso es lo que produce las cosas del Señor. Y dice la Escritura, Y entrando la hija de Herodía, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quiera y yo te lo daré. Fíjese qué cosa tan locura lo que produce cuando uno en sus tiempos oportunos entonces se va a dedicar a buscar las cosas del mundo y a buscar a Satanás. Fíjese lo que produce la circunstancia. La muchacha cuando se vino y se prestó allí, fíjese que aquí hay una enseñanza para las jóvenes que están oyendo, que nos están viendo. Mire, tus atributos para quién los utiliza, tus conocimientos para quién los utiliza, tus atributos los estás utilizando para el mundo, vas a tener problemas y vas a pasar por dificultades y terminarás mal. Pero si tus atributos se los das a Dios, tu sabiduría, tu conocimiento lo aprovecha para extender el reino, para involucrarte con estos matutinos, para involucrarte en las iglesias, para involucrarte a hacer la sanidad divina en el nombre de Jesucristo y ayudar al necesitado, te irá bien. Pero si tus atributos lo utilizas para hacer cosas malas, mala te sale. Concluyo con el versículo 23 que termina y dice, que termina y dice, y le juró todo lo que me pida te daré hasta la mitad de mi reino. Fíjese lo que produce el licor. Borracho, ¿qué produjo? Le produjo que le ofreció hasta el reino. ¿Cuántas personas no ofrecen la casa de sus hijos por la bebida? ¿Cuántas personas no ofrecen hasta a su esposa por la bebida? Porque borrachos hacen locura. Aprenda que sus momentos oportunos es con Jesucristo que usted lo tiene que vivir. Que Dios le bendiga. Alabamos a nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, usted no es casualidad. Los que estamos aquí en el estudio no estamos por casualidad. Los que están en casa viendo a través de la televisión y los que están escuchando la radio no es por casualidad. Dios está dando una palabra muy poderosa. Tenemos en el Santo Evangelio de Marcos capítulo 6 libro que estamos estudiando verso 4 saliendo ella dijo a su madre ¿qué pediré? Y ella le dijo la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Grave, grave, grave problema estaba enfrentando el rey Herodes. Aparte de que estaba lleno de carnalidad y de mundanalidad porque no solamente estaba codiciando la hijastra sino que era su sobrina ya que la mujer que tenía era la mujer de su hermano. Grave problema aparte de esto estaba ebrio como dice el Pastor Levi. Ahora bien la palabra que salió de la boca de este hombre fue una palabra de decreto. Mi amigo, mi amiga usted tiene autoridad en sus labios. La razón por la cual estamos cometiendo tantos errores en la vida es porque estamos hablando lo que no debemos hablar y a veces nos comprometemos con hacer cosas que usted sabe a conciencia están malas. Cuando usted se compromete y dice que va a hacer lo malo y pone su actitud en lo que ha dicho usted va hacia un gran precipicio. Este hombre estaba a punto de cometer un gran asesinato iba a dar la orden para la muerte de Juan Bautista un hombre justo que él en su conciencia sabía estaba llevando el mensaje correcto. Ahora estaba amarrado con sus palabras el amigo y la amiga puede usar sus palabras para comprometerse con Jesucristo en vez de estar comprometido con las distintas situaciones que desmejoran a la familia. Hay personas que se levantan y muy de temprano en vez de decir gracias Dios por el día se levantan con maldiciones se levantan hablando mal se levantan señalando a sus hijos como lo peor y a sus hijas. Dios te está llamando a cambiar tu forma de hablar. Es el tiempo de reflexionar. Toma el ejemplo de Herodes Herodes se comprometió y luego aunque quiso retomar la palabra que había dicho no pudo porque lo había dicho en público. ahora tenemos otra revelación en este pasaje bíblico tenemos que había una obediencia en la hija de Herodía la obediencia a veces la usan los inconversos y la usan de una forma equivocada el pueblo del Señor debemos obedecer al Señor debemos obedecer y tomar los ejemplos correctos de la Biblia y entonces veremos la gloria del Señor Jesucristo oígame Eclesiastes capítulo 5 dice que no te des prisa para proferir palabras tenga cuidado sea pronto para oír tardo para hablar y entonces la gloria de Dios estará contigo que Dios te bendiga que Dios te guarde Gloria al Señor Jesucristo bueno estamos en Marcos capítulo 6 versículos 27 y 28 dice así y enseguida el Rey enviando a uno de los de los guardias mandó que fuese traída la cabeza de Juan el guarda fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre que tremendo vemos aquí esta enseñanza es algo tan precioso que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros toda la consecuencia que lleva la enseñanza acerca de este hombre vemos a este Rey como cae una presa fácil delante del enemigo bendito sea el nombre del Señor salió una muchacha allí bailando y el hombre perdió la estabilidad aquel hombre por ver aquella mujer bailando perdió el conocimiento gloria al Señor Jesucristo y eso es lo que está pasando hoy día en muchos en muchas personas gloria al Señor Jesucristo personas pastores personas que han caído mucha gente que han caído presa fácil del enemigo Dios nos guarda y nos cuide siempre le pido al Señor esto porque vemos lo que está pasando aquí con esta muchacha que está pidiendo siempre el enemigo busca la cabeza de quien del ministro de Dios del pastor de aquella persona que le está sirviendo al Señor aquella persona que le está siendo fiel al Señor que está buscando al Señor Jesucristo bueno a ese es el que anda buscando el enemigo para derribarlo a quien pidió aquella jovencita bueno aquel hombre de Dios la cabeza de aquel hombre de Dios aquel hombre que exhortaba el pecado aquel hombre que buscaba la presencia de Dios bueno así anda el enemigo en estos últimos tiempos callando a la gente hombres que son usados por Dios como están hoy día caídos gloria al Señor porque porque el enemigo ha querido derribarlo ha querido destruirlo porque por una locura aquel hombre gloria al Señor como vio aquella muchacha bailando se desesperó se puso allí como que no encontraba que hacer y empezó a ofrecerle que quiere empezó a decirle que que pedía bueno aquella mujer pidió que pidió la cabeza de aquel hombre del Señor gloria al Señor vemos la destrucción de aquello pero aquel dice la palabra del Señor que aquel hombre se entristeció porque porque ya lo había dicho y tenía que cumplirlo una palabra de un rey valía mucho si el rey decía esto tenía que cumplirse era irrevocable la palabra que él había dicho le pidió la cabeza y aquí está dando una orden de que vayan a buscar la cabeza de Juan el Bautista en un plato como la muchacha lo ordenó así es para nosotros una enseñanza que tenemos que tener mucho cuidado con todas las presas que están saliendo en estos últimos tiempos que están quieren destruir a los hombres de Dios bueno hay que tener mucho cuidado con esto que Dios nos libre y que Dios nos guarde Dios les bendiga y que Dios les guarde dígalo conmigo cielito dígalo conmigo el diablo está interesado el diablo está interesado en la cabeza en la cabeza de los siervos de los siervos y las siervas y las siervas del Señor del Señor el diablo está muy interesado en captar nuestro pensamiento nuestra mente que en lugar de estar pensando en Dios en lugar de estar pensando en las cosas de arriba en lugar de estar pensando en las cosas buenas que estemos pensando amados hermanos en las cosas de este mundo la Biblia dice que las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas son eternas la Biblia dice todo lo bueno todo lo amable todo lo que es de buen nombre y si hay alguna otra virtud en esto pensar nosotros debemos estar pensando siempre en las cosas de arriba buscando las cosas eternas buscando la bendición de Dios su palabra para poder compartir a nuestra congregación estaba el hermano Gigi Ávila en una reunión en Puerto Ordaz y el hermano Gigi dice métase en la palabra medite en la palabra hable la palabra ocúpese en la palabra viva con la palabra en la mente y se levantó un pastor y le dijo oiga hermano Gigi yo leo seis periódicos diarios le digo y que tiempo tiene usted para la Biblia no hermano pero es que hay que estar informado de usted sabe hermano el pastor tiene que tiene que leer para saber lo que está sucediendo en el mundo le dijo y que es lo que usted le predica a la iglesia le predica el mundo o le predica las cosas celestiales que es lo que usted le da a su iglesia el pastor se quedó callaíto 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 cuando a mí me contaron eso yo dije el hermano Gigi tiene razón porque eso es lo que Dios le mandó a Josué como le dijo Dios a Josué en el versículo capítulo 1 versículo 8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien también le dijo Dios a Moisés para que le transmitiera al pueblo estas palabras que yo te enseño hoy las repetirás a tus hijos estando en tu casa cuando te acuestes mi Henry y cuando te despiertes cuando vayas por el camino es necesario amados hermanos que esto que nosotros sabemos lo continuemos recordando fue eso lo que dijo el apóstol Pedro él dijo por esto yo no dejaré de recordaros siempre las mismas cosas aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente es posible que dentro de mil años cuando nosotros estemos enseñando estas mismas cosas si no ha venido el Señor y no era hoy pero si no ha venido porque delante de él un día es como mil años son como mil años y mil años como el día de ayer que pasó como el día de ayer que pasó oiga es posible que dentro de 100 años si no ha venido el Señor yo lo estoy esperando hoy yo también pero si no ha venido el Señor dentro de 100 años y nosotros estamos enseñando la misma palabra de Dios ay hermanos pero ya nosotros oímos de la hija de Jairo ah si lo oyeron cuando lo oyeron hace 99 años bueno hay que volvérselo a recordar ¿por qué? porque el Señor le puso eso en el corazón a Pedro por esto yo no dejaré de recordaros siempre las mismas cosas aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad de ser amén amén gloria a Dios 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 bien Dios les bendiga versículo 29 dice cuando oyeron esto sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado Él les dijo venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansaron un poco porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer bueno si nosotros podemos apreciar a la luz de la escritura aquí no había otra cosa más que el flagelo horripilante de la confusión es lamentable saber verdad que este rey estaba confundido la confusión había tomado su mente ¿por qué? porque ciertamente tienen un banquete hay una fiesta y en una fiesta se asemeja de todo en la fiesta hay de todo de todo lo que la gente quiera ver de todo lo que la gente quiera disfrutar lo que no esperábamos era aprender en esta mañana verdad es que iba a haber una danza que importantes son las danzas cuando son para Dios hay una danza y esta muchacha está danzando y agradó al rey de repente lo agradó a tal extremo que llegó a sentir algo por esta muchacha por el estado de la embriaguez se había embriagado como ya todo lo que han pasado por aquí han dicho ¿verdad? este hombre estaba borracho estaba bebido estaba tomado y se había embriagado y la embriaguez hizo que fuera seducido en aquella danza que importante es cuando la danza es para Dios y no para los hombres veo que hay un espíritu de confusión que está tomando el lugar en toda la fiesta está confundido al rey está confundida la muchacha y está confundida la mamá tanta es la confusión que la danza permitió la danza y no es que estoy en contra de la danza sino cuando la danza no es para Dios la danza permitió que la confusión tomara lugar absoluto en la mente de aquel hombre y que por su autoridad tuvo abuso de la misma en esta palabra abuso de autoridad y quiso entregar hasta la mitad de su reino que tan bajo llegan los hombres cuando fácilmente se dejan seducir por eso la Biblia dice que el hombre es reducido a un bocado de pan la mujer reduce al hombre a un bocado de pan la danza a lo mejor había una gran sensibilidad en aquel hombre el abuso de autoridad y la sensibilidad por la confusión permitió que este rey se doblegara y bajara hasta los extremos de esta mujer de esta muchacha sin embargo la muchacha no haya que pedir la muchacha también está confundida y no haya que pedir ella no haya que pedir en ese momento y le pregunta a su mamá de repente ella pensó mi mejor orientación es mi madre mi mejor consejera es mi madre mi mejor oportunidad en este momento también era oportuno para ella era propicio para ella porque había tomado un lugar importante en la fiesta que era la danza y ella dijo bueno que pido en estos momentos he hallado gracia ante el rey bueno la mujer pidió la mamá dijo pídele la cabeza de Juan porque con Juan estoy cansada de Juan estoy cansada la biblia dice que este rey dijo pero si este es el Juan a quien yo decapité ¿sabe por qué? porque habían tenido la fama de Jesús se había extendido y ellos lo que estaban era confundido es como cuando en Mateo 16 Jesucristo mismo les preguntó ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? la gente quien dice la gente que soy yo y los discípulos le respondieron bueno unos dicen que eres Jeremia otro Elías otro Juan el Bautista o alguno de los profetas ellos también estaban confundidos y ustedes quienes dicen que soy yo nadie quería hablar nadie quería contestar solamente Pedro tuvo la revelación porque cuando en una fiesta está Dios en primer lugar hay revelación así como todos los días en estos matutinos tenemos una fiesta aquí hay revelación de palabra todos los días porque aquí no hay confusión aquí tenemos una fiesta diferente aquí el Rey de Reyes y Señor de Señores se llama Dios y aquí danzamos brincamos saltamos alabamos y glorificamos a Dios y la palabra es revelada todos los días desde los lunes hasta los viernes tenemos revelación de la palabra porque esta es una fiesta que no termina y es desde Guanare para toda la tierra entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado ellos se reunieron le pasaron las buenas nuevas a Jesús la gente está asombrada hay una fiesta donde Herodes pidieron la cabeza de Juan agarraron el cuerpo decapitaron a Juan le llevaron la cabeza todas las peticiones de una muchacha de un rey y de una madre verdad se hicieron latentes se hicieron vigentes en ese lugar le contaron todas las maravillas por tanto era tanto el asombro que ellos no habían tenido tiempo ni de comer fíjese usted cuando hay gente que todavía se preocupa por la obra que Jesús tuvo que reunir le dijo tranquilo busquemos un lugar aparte para nosotros porque nosotros marcamos la diferencia y vamos a comer y a descansar porque hay mucho trabajo que nos resta por delante que Dios le bendiga Jesucristo es paz Seguimos con la palabra de Dios mis amados hermanos en el versículo 32 y verso 33 del libro de Marcos capítulo 6 recuerden que estamos en el libro de Marcos capítulo 6 versículos 32 y 33 dice así y se fueron solos a una barca a un lugar desierto pero muchos lo vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él los discípulos vinieron le contaron todas estas experiencias todo lo que había visto lo de Juan los milagros bueno todas estas cosas y todo ese gran trabajo que estaban haciendo los discípulos y se acercaron al Señor Jesucristo contándole todo eso pues y dice la Biblia que Jesús le dijo que se fueran y que se fueran a un lugar desierto pues juntamente con el Señor los agarró y le dijo vamos a un lugar desierto vamos a descansar un rato porque dice la Biblia que no tenían aún tiempo ni para comer tanto era el trabajo que tenían estos discípulos junto al Señor pues por supuesto tantas eran las cosas que hacían en favor de la obra de Dios que no tenían tiempo para comer y Jesucristo se fue con ellos en la barca a un lugar desierto y porque se fueron allá a descansar a descansar en la presencia de Dios descansar en la palabra de Dios descansar en las cosas de Dios ya se cuenta que esto matutino es un descanso en la presencia del Señor cuando todo anda la gente anda estresada no haya que hacer la gente anda para allá para acá y no haya hacia donde buscar la solución para su vida cuando usted viene aquí se sienta ahí conversaba yo con un pastor ayer ayer después que salimos un momento de receso el momento del corte acá yo le dije porque me estaba buscando primero en la primera hora le dije no hermano entre después que oigamos la palabra de Dios entonces converso con usted después que salimos aquí en el corte entonces hermano voy y converso con él pues para atenderlo y yo le dije tenía pues un problema en mi hermano y empiezo a hablar en la palabra de Dios y le dije hermano recuerde lo que Dios nos dijo en matutino si hermano recuerdo lo que Dios nos dijo ahí en ese matutino entonces le digo yo hermano si hay un momento que usted debe tomar aunque sea una vez al mes o dos veces al mes de acuerdo al tiempo que usted tenga usted está retirado de aquí véngase a los matutinos porque cada vez que usted viene se retira y viene aparte a estar a solas con Dios un mediodía completo una mañana completa para el Señor estoy seguro de que Dios lo va a bendecir estoy seguro de que Dios le va a prosperar le va a bendecir su vida su familia su ministerio la iglesia donde usted está véngase aunque sea un día un día dedíqueselo al Señor en esos matutinos Jesucristo se llevó a sus discípulos aparte por allá a solas para qué para conversar con él y dice el versículo 23 pero muchos lo vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él o sea que cuando estamos en la presencia de Dios a solas con Dios de seguro que la gente va a recibir la palabra de Dios cuando se fueron ellos Jesucristo con sus discípulos la gente se dieron cuenta que Jesús iba iba a un lugar apartado y dice la Biblia que muchos muchos se fueron a pie a donde estaba el Señor a donde estaba Jesucristo queremos bendecir a los hermanos de Acarigua porque desde Acarigua acá hay como una hora ellos no se vinieron a pie ellos tomaron una microbus y están presentes acá los hermanos de Bachaquero que Dios los bendiga cuando ellos vengan presentes ellos no van a venir a pie ellos se van a venir en un bus y van a estar presentes con nosotros ¿por qué? porque saben y conocen que en este lugar está el Señor que en este lugar está Jesucristo y que en este lugar se habla la palabra de Dios fueron y se fueron adelante y estuvieron esperando al Señor cuando Jesús llegó con su discípulo entonces estaba esa multitud esperando porque ellos querían recibir la palabra de Dios que querían recibir el Evangelio de Jesucristo y eso es lo que Dios está haciendo a través de estos matutinos toda la gente que viene aquí es porque Dios las trae no es porque nos estamos obligando a que vengan sino que ellos vienen voluntariamente y cada vez que ellos vienen recibimos la palabra del Señor que Dios te bendiga la gloria es de Dios vamos a ver el versículo treinta y cinco y el verso treinta y seis y dice así cuando ya era muy avanzada la hora su discípulo se acercaron a él diciendo el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan pues no tienen que comer bien aquí vemos una preocupación en los discípulos del Señor pero una preocupación pero de una manera equivocada porque cuando los discípulos le dicen esto al Señor parece que ellos se están preocupando porque a lo mejor en otras oportunidades ya el Señor les había dicho los había eh intimado para que le dieran de comer a la gente y como en esta oportunidad la gente era demasiado la Biblia dice que eran cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños es decir que habían aproximadamente unas veinte o veinticinco mil personas porque siempre las mujeres son más y si las mujeres son más pues los niños mucho más todavía el que no tiene muchos muchachos tiene tres y cuatro era mucha la multitud y los discípulos estaban preocupados pero deberían de haber reaccionado de otra manera y haberle dicho Señor ya es tarde la gente tienen hambre nosotros vamos a ir a buscar comida para darle sino a lo contrario ellos dijeron fue Señor despídelo dígale que se vayan para que vayan a buscar que comer porque no hay que comer en este lugar oye que tremendo cuando nosotros pensamos de una manera equivocada no pensamos en nosotros extender la mano no pensar en nosotros solucionar el problema sino como quien dice sálvese quien pueda no es esa la situación nosotros estamos puestos para solucionarle el problema al necesitado para ayudar al que necesita nosotros tenemos que aprender a desprendernos de lo que tenemos para darle al necesitado no podemos nosotros hacernos la vista gorda cuando alguien está necesitado y nosotros bueno vaya vaya a ver a donde consigue vaya a buscar y con eso me da a mí también no sino a lo contrario nosotros tenemos que aprender a buscar y suplir las necesidades del pueblo porque así nos los enseñó el Señor Jesucristo cuando veas un necesitado extiende la mano al necesitado no lo dejes ir con las manos vacías cuando tú tienes la posibilidad de ayudarle no los dejes ir con la necesidad cuando tú puedes suplir esa necesidad porque tú estás enseñado por Dios hemos sido enseñado por la palabra que la Biblia dice que a Jehová presta el que da al pobre y el bien que haya hecho Dios se lo volverá a pagar también dice la Biblia que él piensa en el pobre en el día malo lo va a librar el Señor Dios te va a ayudar cuando tú ayudes al necesitado extiende tu mano ayuda al necesitado y Dios te va a bendecir porque la Biblia dice que él suplirá todo lo que os faltare conforme a sus riquezas en gloria que Dios te bendiga y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque era como oveja que no tenían pastor y comenzó a enseñarle muchas cosas que bueno es cuando nosotros nos acercamos al Señor cuando venimos al Señor y nos acercamos a Él tenemos solución a nuestros problemas a la adversidad por donde estemos pasando el Señor nos va a socorrer dice que Él salió cuando nosotros buscamos a Dios Él sale a nuestro socorro sale para resolver la necesidad el problema que tengamos el Señor oye dice que Él salió y vio una gran multitud y tuvo compasión cuando nosotros nos acercamos al Señor Él tiene compasión de nosotros Él nos ayuda porque quien más que el Señor para conocer por donde estamos pasando nosotros Él tuvo misericordia de aquella gran multitud que le seguía porque ellos vinieron dice que de las ciudades llegaron a pies a donde estaba el Maestro que bonito es cuando nos acercamos al Señor cuando oímos la voz de Dios y cuando oímos el llamado a venir a estos matutinos que lindo es cuando nos acercamos venimos a este lugar y no nos vamos como llegamos sino que nos vamos diferente nos vamos llenos de la bendición de nuestro Dios cuando estamos sin el Señor andamos como ovejas sin pastor de un lugar a otro vamos de allá venimos para acá pero cuando nosotros aceptamos al Señor entonces ya empezamos a tener un pastor que nos guía que nos revela que nos ayuda que nos lleva de la mano y es el Rey de Reyes y Señor de Señor es nuestro pastor y con Él Él es el que nos ayuda a mis amados por eso dice acá verdad que es como oveja que no tiene pastor y comenzó a enseñarle muchas cosas el pastor de los pastores nos enseña a nosotros la palabra la palabra que nos alimenta la palabra que nos edifica la palabra que nos cambia y nos transforma por eso es que tenemos que estar en este lugar buscando de ese Dios maravilloso que tiene compasión de su pueblo y de aquellos que le necesiten amén gloria al Señor que Dios les bendiga quiero hablarles de una palabra en esta mañana que me corresponde que se encuentra en Proverbios el capítulo 14 el verso 1 dice la mujer sabia edifica su casa más la necia con sus manos la derriba una palabra que quizás está grabada está memorizada en nuestros corazones una palabra que usted ha escuchado en diferentes talleres o conferencias que se dan para parejas para matrimonios para las mujeres una palabra que es importante pero es una palabra que es necesaria que usted la active en su vida hermana, amiga que me está escuchando porque esta palabra también la puede alcanzar a usted y esta palabra si usted la activa usted va a marcar la diferencia y usted va a comenzar a probar la bendición de ser una mujer sabia a una mujer necia dos comparaciones muy certeras dos comparaciones importantísimas dice que la mujer sabia edifica su casa pero la necia con sus manos la derriba hay un proverbio que se encuentra en la palabra que dice con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma con sabiduría que podríamos decir de una mujer sabia una mujer que sea inteligente una mujer que sea entendida una mujer que sea prudente una mujer que se sujete a su marido una mujer que de buen testimonio una mujer que sea una madre agnegada una mujer que sea una buena hija una buena vecina una mujer que sea dedicada y temerosa a las cosas de Dios dice la palabra del Señor que la mujer que teme a Jehová esa va a ser alabada no por la belleza ciertamente la belleza física quizás puede ayudarle a usted a alcanzar cualquier tipo de meta pero es una belleza que no le va a durar toda la vida la piel se va desgastando su cuerpo se va envejeciendo pero que importante cuando la prudencia está marcada en nuestras vidas y en nuestros corazones usted mujer que tiene la responsabilidad de ser madre de ser esposa usted tiene que ser una mujer sabia para que usted pueda edificar su casa sobre la roca que es Cristo Jesús y la pueda firmar en la presencia del Espíritu Santo ciertamente no escapamos de los problemas matrimoniales no escapamos de los problemas con nuestros hijos no escapamos de los problemas que está viviendo el mundo conmocionado porque estamos viviendo tiempos finales pero sabemos que cuando somos mujeres entendidas mujeres sabias alcanzamos la sabiduría y el conocimiento de Dios para poder guiar para poder dirigir nuestros matrimonios tengo 17 años de casada le hablo por mi experiencia porque no puedo hablar por otro he tenido problemas con mi esposo con diferentes de repente tenemos dos tipos de carácter diferentes pero al momento de hablar al momento de resolver un problema nos sentamos oramos discutimos nuestras diferencias y después vamos a la presencia del Señor la mujer sabia es la mujer que ayuda al marido en el ministerio la mujer sabia la mujer entendida es la que cuida la que rodea al marido porque a eso nos ha mandado el Señor que terrible cuando hay una palabra que dice que la mujer necia es como una gotera continua así es la mujer que es peliona que es alborotadora que es chismosa anda en contienda anda metida en diferentes tipos de pleitos y de problemas así es la mujer necia usted tiene que marcar la diferencia amiga esposa hermana ministra del Señor siempre cuando se hace la entrevista todos los días hay una palabra que les preguntamos a las esposas de los pastores envíales una palabra de estímulo a las esposas de los misioneros porque no es fácil desprenderse de todas nuestras comodidades ir a servir al campo del Señor pero esas mujeres envían una palabra explosiva les envían una palabra de ánimo les envían una palabra diciendo mujer avanza mujer no temas que Dios te va a proveer Dios te va a ayudar avanza avanza ayuda a tu esposo ayuda a tu marido ayúdale en el nombre del Señor quizás usted se estará preguntando pero que dicha tiene la hermana que está predicando porque su esposo es cristiano si yo pudiera contarle por las cosas que yo he pasado cuando me casé Pastor Puerta estas cosas no me gusta contarla pero siento de contarla a usted porque sé que me está escuchando y esta palabra usted la necesita cuando estaba recién casada tenía apenas un mes de haberme casado nos casamos nos conocimos en el Señor el hombre se me descarrió Pastor no si se me descarrió el sinvergüenza y comenzó a volver a la vida atrás y yo me quedé estupefacta yo dije wow lo que me decía papá lo que me decía mamá yo dije no vuelvo atrás me mantengo fui la única banderita me mantuve allí en la presencia del Señor me costó para salir embarazada cuando salí embarazada tenía casi cuatro meses de embarazo pisando ya mi quinto mes me costó mucho para salir embarazada él todavía estaba en un vaivén se reconciliaba salía se reconciliaba salía ya yo no le creía no tenía credibilidad en su palabra qué triste cuando fue una tarde al baño hermano y comencé a sangrar comencé a tener aquella pérdida eso para mí fue devastador porque anhelaba como toda mujer ser madre hermano cuando me llevan a la clínica me dicen que ya no había solución ya la criatura se había desprendido de la matriz ya no había escapatoria eso para mí marcó mi vida y cuando pasaron los días en la recuperación después que me hicieron lo que hay que hacer en la clínica me llega mi esposo y me dice me reconcilié eso para mí me dio igual porque sentía que era como una mentira pero él me dijo pero hice un pacto con el Señor esto me ha hecho reflexionar y he hecho un pacto con Dios que el día que yo piense apartarme de la presencia del Señor o de los caminos de Dios que Dios me corte porque ya no quiero seguir esa vida mi esposo recapacitó reflexionó y muchas cosas que me han sucedido y que me han servido para tener un hogar fundamentado en el Señor usted que dirá que yo tengo una dicha de tener un esposo cristiano sí pero yo tuve que ser una mujer sabia tuve que aprender a edificar mi casa mi hogar tuve que aprender a meterme en la palabra del Señor y comenzar a batallar con mi esposo a darle palabra de ánimo para que se fundamentara para que los dos viniéramos a la par en la presencia del Señor usted que dice que su esposo es un borracho un sinvergüenza un mujeriego un hombre que la tiene descuidada desde hace cuanto tiempo no la toca no le da una palabra de aliento una palabra de estímulo solamente le dice que la ve gorda la ve sucia la ve abandonada pero así no la miró cuando la conoció pero usted tiene la palabra usted puede activar esta palabra de poder que la va a transformar usted declare la palabra sobre su marido ese hombre que llega borracho dígase va a ser un ministro del Señor órelo húngalo con aceite gloria 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 usted que es una hermana porque conocemos de muchos casos porque somos pastores cuantas hermanas no tenemos en nuestra iglesia en las diferentes iglesias que son hermanitas que el esposo ha descarriado le echa broma mujer declara sobre tu marido que va a ser un profeta va a ser un ministro va a ser un predicador de la palabra del Señor bañalo recibelo con amor prepárate la mujer comida gloria 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 eso es ser eso es ser sabia no te pongas bruta no seas ignorante que con creer que vas a disciplinar al marido o le vas a poner una cara que no te va a caber en toda la casa vas a hacer que tu marido cambie no no seas vencido de lo malo antes vence al mal con el bien actúa con buenas obras mire pastor una oveja en la iglesia testificó ella decía que se quería divorciar del marido y ella vino a mi yo le dije utilice las armas que Dios nos ha dado porque las mujeres somos especial para Dios y somos especial tesoro porque Dios nos ha dado mucha sabiduría y nos da la prioridad de percibir más allá de las narices de los hombres yo le dije en perifolle si alegres arréglese bastante cuando su marido llegue póngase la mejor ropa perfúmese camínele para allá prepárenle la mejor comida y esta mujer comenzó a ver este cambio en este hombre y ella hacen como un mes le correspondía ministrar la palabra del señor y esta mujer testificaba pastor Puerta el hombre no se quería casar con ella ella quería bautizarse el hombre le dijo mi amor quiero que nos casemos llevó a los prefectos a la casa hicieron el matrimonio y la mujer se bautizó hay que aprender a ser sabia usted que su esposo no está en la presencia del señor atiéndalo húnjalo con aceite bañelo perfúmelo porque no si eso se lo ha dado al señor aparte de usted solta un claro tienen que ser como Adán y Eva húnjalo con aceite gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios sea sabia sea sabia la mujer sabia edifica su casa que es edificar que luches por tu hogar luches por tu matrimonio no dejes que el diablo te lo desbarate porque ahorita lo que se está viendo de moda son los divorcios son los hogares fracturados y los que sufren son los hijos usted mujer de Dios esta mujer también va para usted porque que triste es ver cuantos ministros caen pero casi el 80% es porque la mujer ha descuidado a su marido Dios te dice que rodea a tu marido en la presencia del señor mujer de Dios esposa de pastor aprenda sea sabia que cuando su marido llegue de elaborar cuando su marido llegue del matutino esté usted bien bañadita bien perfumadita con la comida preparada para atenderlo sí señor porque hemos visto muchos casos que triste cuando me llegan a mí como pastora hermanas porque atiendo a las hermanas y mi esposo atiende a los varones para evitar cualquier tipo de malos comentarios me vienen hermanas a mí yo les digo pero es que tú eres la que lo estás tirando a la calle se lo estás tirando a los brazos de la mujer extraña cómo es posible que una mujer por resolver los problemas las diferencias quiera disciplinar al marido por Dios santo si la Biblia dice que la mujer no se puede negar al marido no puede usted caer en esa ignorancia no sea necia no desbarate ya su hogar diferencias hay entre el marido y la mujer usted mujer aprende a estar en sujeción al marido no sea usted como esta mujer basti que el rey le preparó un banquete y quería lucir la corona quería exhibir la belleza de esta reina y esta mujer fue ignorante porque era una necia cuando el rey la mandó allá va dijo no voy no voy porque yo soy basti y firmo basti y no voy no señor la mujer de Dios no es así la mujer de Dios se sujeta al marido no sea usted de necia basti perdió su honra y la y la Dios se la dio a una mujer sencilla agradable de corazón ciertamente dice la Biblia que Esther era una mujer preciosísima pero Dios le vio con agrado la intención de su corazón así que recibe esa palabra mujer la mujer sabe edificar su casa más la necia con sus manos la derriba que diferencia tan grande la mujer sabia de ese par de locas Herodía Herodía y la hija de Herodía la Herodía pegándole cacho al marido y la hija por el mismo camino bailando su baile de sabillé delante del rey el rey se le brotaron los dos ojos como un cangrejo y muchacha pídeme lo que quieras que todo hasta la mitad del reino mire que par de locas la vieja viviendo con el cuñado y la hija por el mismo camino que el señor reprenda al diablo amén permita Dios que estos consejos de la pastora Lady Mar lleguen al corazón no solamente de nuestras hermanas en Cristo sino de todas las amigas que nos están escuchando en cualquier parte del mundo porque Dios es para todos amén y el manda el sol que alumbre sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre justos e injustos estos consejos no son solamente para los evangélicos y los pastores y las esposas de los pastores no Jesucristo dijo Henry como dijo Jesucristo el que tiene oídos para oír oiga oiga el que tiene oídos para oír oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia lo que el Espíritu de Dios está diciéndole a la iglesia no es solamente para los creyentes sino para todo el que tenga oídos para oír hay gente que tienen oídos para colgarse adornos pero no oyen a nadie que el Señor reprenda al diablo amén amén gloria al Señor hablando de estas dos mujeres estas dos locas Herodías y su hija que tremendo cuando los el pecado de los padres cae hasta a sus hijos y aquí vemos esta consecuencia de esta mujer que pidió mal cielito usted que este está pidiendo hoy al Señor el cielote que le está pidiendo al Señor el Señor nos regala una hermosa promesa en Salmo 2 8 mire como dicen el nombre del Señor pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra hay gente que pide y no recibe porque está pidiendo mal y esta mujer Herodías pidió mal pidió la cabeza del hombre de Dios pidió la cabeza que decapitaran a este hombre de Dios nosotras tenemos que saber pedir mujeres todas las que nos están escuchando a nivel nacional nosotras tenemos que saber pedir amiga que le está pidiendo a usted su marido será que salga a robar será que salga a vender drogas para que le traiga quizás los adornos que ella necesita que el Señor reprenda al diablo Dios nos ha puesto una forma y manera de pedir dice pedí y se os dará buscá y hallaréis nosotros tenemos que pedir pero que pida sabiduría como pidió el reino los hombres quieren que llenarse y pedirse no pedirse a sus esposas que hagan actos indebidos sino pedirle a Dios que le dé sabiduría para conducir su hogar pedirle a Dios que nos dé el satélite y que estamos en una oportunidad un pastor nos predicaba y nos enseñaba de una mujer que estaba pidiéndole a Dios que se le muriera la esposa a ese ministro para ella casarse con él que el Señor reprenda al diablo nosotros tenemos que saber pedir Salomón pidió sabiduría siendo un joven y en lo que quiso fue sabiduría pero Dios viendo el corazón de este hombre llamado Salomón Dios le añidió algo más le dio riqueza le dio algo tan especial porque supo pedir nosotras las mujeres también tenemos esa bendición de saber pedir mire lo que la petición que Dios le dio le hizo a esta mujer a su a su suegra le dijo que por favor no le pidiera eso que ella quería estar en la presencia de ella que el mismo Dios que ella adoraba ese Dios ella quería adorar que ella quería morir ahí en su pueblo con ella nosotras como mujeres también tenemos que pedirle eso a nuestra suegra estar siempre y estar atenta gloria al Señor nosotros tenemos que pedirle esto esta mañana a las 3 de la mañana el Señor me levanta y empecé a orar y el Señor me dio este hermoso mensaje acerca de esta mujer llamada Ru que ella lo que quería era pedir la presencia del Señor estar al lado de la bendición del Señor usted tiene que estar al lado de los matutinos todos los días usted le tiene que pedir a su esposo esposo tú tienes que estar en los matutinos porque eso nos llena eso es una bendición especial lo que Dios está haciendo no lo mire desde lejos esté aquí sea participante de esta bendición gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios no seamos espectadores seamos protagonistas de la bendición y del avivamiento que Dios tiene aquí en Venezuela y a nivel nacional y por todo el mundo no sea espectador pídale a Dios que usted quiera ser participante de este hermoso avivamiento que usted quiera ser protagonista de esta hermosa bendición esta mujer Ru quiso y pidió lo mejor pídale a Dios que usted quiera seguir el ministerio de su suegro pídale a Dios que usted quiera seguir el ministerio de su padre eso es lo que usted tiene que pedir seguir honrando la sangre de estos ministros del Señor yo le decía a una de mis hijas si tú supieras la sangre que corre por tus venas una sangre de unción una sangre profética una sangre gloria 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 Y yo le decía anoche al Señor Algo va a pasar Algo está pasando Porque necesitaba y tenía que ir a Israel A contar las maravillas Que el Señor está haciendo Y estamos orando para que sean trillizos Y yo sé que Dios nos va a dar la bendición ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Por eso! ¡Por eso dice pídeme y te daré! Es la palabra del Señor Dios mismo Que nos está diciendo Pero tenemos que pedir bien Pídale bien Pídale a usted a su pastor Estar siempre al lado de él Pídale usted a Dios Que le dé esa bendición De estar ahí al lado del siervo del Señor Eso es lo que nosotros tenemos que pedir Y voy también a hablar de una mujer llamada Esther Que nuestra hermana Lady La tomó en cuenta Y es una mujer sabia Que quiso estar, pedirle esa petición Estar en la presencia del Rey Y a pedir que el Rey Estuviera en un hermoso banquete Y le pidió a Dios Que estuviera gracia delante del Rey Usted le está pidiendo gracia Delante de su esposo Que sus hijos tengan gracia Nosotros, eso es lo que nosotros Tenemos que pedir Pedir gracia Pedir la bendición a Dios Para nuestros hijos Pedir a Dios el pan nuestro de cada día Pedir la bendición de Dios Que fluya en los hogares Gloria a Dios 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 Que tremendo Pablo dijo por la gracia de Dios Soy lo que soy Bendito sea el Señor Eso es lo que nosotros tenemos que pedir Gracia Buena voluntad delante de Dios Y de los hombres Eso es la bendición que nosotros tenemos Pida No sea como la loca Herodías Que pidió mal Pida bien Que Dios está dispuesto a dar A todas esas personas Que piden La Biblia dice que Los padres siendo malos Sabemos dar buenas dádivas Cuanto más el Señor No nos va a negar A los que pidan Al Espíritu Santo Pida a Dios La bendición de Dios Gloria a 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 Dios Dinamita pura Dinamita pura Pide sanción Pide sanción Que Dios está dispuesto a darnos Pero necesitamos la bendición De pedir Y saber pedir Pídale a Dios Que el Espíritu Santo Toque a su familia Que el Espíritu Santo Llene a toda la tierra En el nombre del Señor Gloria Gloria a Dios 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 Dinamita pura